de la iglesia no solamente la contemplamos sino tratemos de imitar su vida cristiana que le dio en plenitud nosotros dentro de nuestro meto cual lado, vivámosla lo que podamos díganle al Señor que así como Santa Clara confió en los tangos de su vida y en el Señor, pues ella también nosotros confió en el Señor, ¿por qué? porque la fe, la gracia, el amor de Dios es un dolor lo único es despojémonos de aquello que nos impide abramos nuestro corazón para que ese don del amor de Dios nos llene a nosotros como llenó a Santa Clara ¿qué se llama? ¡Adiós! 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 Mie, Padre, vio que procedí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermanos y hermanas, le vemos ahora nuestras regalias, creyentes a Dios, nuestro Padre, que siempre nos escucha, con intercesión de San Juan. Y damos al Señor por toda la Iglesia universal, para que como fiel discípulos de Jesús, y siguiendo la inspiración de los santos como Santa Clara, seamos capaces de abrir el corazón a Cristo y de seguirle con fidelidad, según la propia vocación de cada uno, lo que nos hace. Pidamos por el Santo Padre, el Papa, su Santidad en el Víctor XVI, y por las intenciones de su corazón, para que el Señor lo consigue, lo bendiga, le proteja, y junto con Él, a todos nuestros obispos, particularmente a nuestro Padre Pastor, un Señor José Francisco presente hoy entre nosotros, roguemos al Señor. ¡Pidamos al Señor por nuestras queridas hermanas claristas de este monasterio, y por todas las queridas en el mundo entero, para que vienes a la vida a la que el Señor les llama como Santa Clara y por su intercesión, perciben en su vocación hasta el fin último de sus vidas, roguemos al Señor. Pidamos para que todos, en nuestra diócesis de cantar, particularmente donde está este monasterio, nos veamos los beneficiarios de la fuerza, de la gracia, de la espiritualidad que se irradia desde este monasterio, para todos nuestros diócesis y para todo el país, roguemos al Señor. ¡Pidamos al Señor que se jude todos los proyectos humildes y sencillos de pastoral y de evangelización que se realiza en nuestra diócesis de cantado y en todas las comunidades cristianas, para que Cristo sea conocido, amado, seguido y servido por todos, roguemos al Señor. ¡Pidamos al Señor! Y que el Señor siga suscitando para este monasterio y para todas las comunidades religiosas, abundantes vocaciones, para un seguimiento y una consagración total a Cristo y al servicio de la Iglesia, roguemos al Señor. ¡Pidamos al Señor! Tú es mi hermana, y estas nuestras lecciones con la misma confianza con que Santa Clara se atuía a ser y sufrir en su vida, porque tú eres el reino, el poder, la gloria, por los hijos de los hijos. ¡Para mí! 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 Amén. 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 Que esténhovos estémiles con los Ángeles. Amén. 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 Gracias al Señor nuestro Dios, Él es justo y que te salva a Dios. En verdad es justo y necesario darte gracia, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Ejército. Porque impulsaste a tu sierva Clara, con el ejemplo de San Francisco, a seguir las huellas de tu hijo y la uniste a ellos en desposorio mítico y en amor eterno. Elevada a la cumbre de la espiritualidad franciscana, por el camino de la extrema pobreza, la constituiste también madre de innumerables vidas. Por eso, con los ángeles de filosa canto y con todos los toros celestiales, cantamos y cantamos el himno de los dos. ¡Gracias! 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 Santo que es en verdad Señor, tu corazón se abarca a sus criaturas, ya que por el Cristo tu hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas y santificas todos, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrecen con honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Señor, te suplicamos que sacrificen con el mismo Espíritu, estos dones que es la que nos da la vida, de manera que sea cuerpo y sangre de Cristo y con tuyo Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer todo de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cariño, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todo de él, porque este es el cariño de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto y comer para el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar hoy el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida por Dios Y te ofrecemos en esta acción de gracia Este sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce que ella la víctima Por cuya igualación quisiste devolverlos con listas Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de su hijo Y llenos de su Espíritu Santo Volvemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Santa Clara y todos los ángeles Por tu intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Señor que esta víctima de la reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra Al Papa Benedicto, a nuestro obispo José Francisco Al orden de discopar, al clero y a todo el pueblo redimido por ti A ti es de los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos infuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Aunque procedes al mundo todos los días Por Cristo con él y en él Adiós y Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todos los días y toda gloria Por los siglos de los siglos Adiós y Padre omnipotente En la celebración del Salvador Y siguiendo una divina enseñanza Nos atrevemos a cantar ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Este es Cristo, el torneo de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Amén.